Un empujocito y entra. Lo cuadraron. Atención, segundos apenas. Arrancan, la alargada es mala para buen gesto. Queda en el último lugar y penúltimo parte Sambu Gol, pero cerca. De inmediato y retorno por segunda línea. Y Zopetti por primera línea van a pelear la delantera. En el tercer lugar avanza el caballo, raja tabla por la parte interior de la cancha. Igualmente ataca Tangy, seguidamente viene metiéndose por la parte exterior de la pista el caballo Switch Hitter. Detrás de este trata de colarse Don Pietro de Greifull. Y enseguida aparece el caballo buen gesto con Erwin Jr. Está bobinando el retorno. La situación, el retorno domina a Zopetti que corre a dos cuerpos y medio. En el segundo lugar cuando están girando la última curva. E ingresan ya a la recta final, entró solo en la recta final. Este caballo el retorno viene galopando a la prueba. Viene mejorando de Greifull por la parte exterior sobre Zopetti que sigue segundo en plena recta final. Se escapó, se creció. Viene fácil hacia la raya el número cinco y el retorno. Viene galopando cuando restan ahora 100 metros. Galopando, parando. Viene parando muy fácil el número cinco. Galopando que Galope ganó el cinco y el retorno para el segundo Don Pietro. Tercero de Greifull. En el cuarto lugar está entrando Zopetti para el quinto puesto, Erwin Jr. En el sexto, Sweet Heater. En el séptimo lugar, el caballo Rafa Laro. Vemos en el octavo, Tangy. En el noveno lugar, Raja Tabla. En el décimo, el caballo buen gesto. En el undécimo, Zambu Gol. Corrieron once.